Como resultado de las acciones operativas y de inteligencia que la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de Zacatecas lleva a cabo con el objetivo de fortalecer las condiciones de seguridad de las y los zacatecanos en el municipio de Guadalupe, elementos de la Policía Metropolitana detuvieron a un hombre que tenía un mantenimiento judicial pendiente por los delitos de secuestro exprés, robo calificado y violación agravada. Los efectivos de la Metropolitana se encontraban realizando recorridos de vigilancia y disuasión del delito sobre la colonia Ojo de Agua de La Palma, en Guadalupe, cuando detectaron a un masculino repartidor de pizza que circulaba a exceso de velocidad en una motocicleta. Debido a la velocidad en la que circulaba, estuvo a punto de impactarse contra un vehículo, por lo que los policías, al observar dicha situación, le dieron seguimiento, dándole alcance en la avenida Nápoles del fraccionamiento Villas-Nápoles. Tras realizarle una inspección física, no se le encontró en posesión de objetos constitutivos de delito. Sin embargo, al verificar sus datos generales en el sistema de Plataforma México, se obtuvo que el masculino, quien se identificó como Alejandro N. de 27 años de edad, contaba con una orden de aprehensión vigente por los delitos de secuestro exprés, robo calificado y violación agravada. Por lo anterior, y respetando en todo momento sus derechos humanos, el masculino fue detenido y puesto a disposición de la autoridad competente. Asumiendo la responsabilidad de desarrollar acciones que permitan recuperar la tranquilidad de las familias zacatecanas, la Secretaría de Seguridad Pública mantiene su compromiso de brindar condiciones de paz y seguridad. Gracias por ver el video.